Vamos a tener una sección breve, pero nueva. Vamos a ver qué dicen las principales, las principales noticias del país. Bien, ahí está Margarita, dice las calles me llaman, por eso desde hoy estaré ausente de mis funciones. Tomó la licencia. Hace dos meses atrás no la llamaba. Hace dos meses atrás no la llamaba. O sea, ella escuchó el llamado nuestro aquí ayer que hablábamos de eso y tomó licencia. Pero hay que ver si... La presión del país. También que ella anuncia la ausencia, pero hay que ver si ella pidió la licencia. Así es. Entiendo que sí. Vamos a ver qué otras cosas tenemos en las principales. Dice que la pandemia del coronavirus está empeorando en el mundo, según la OMS. Bueno. Peligro. Bueno. Bien, que está empeorando, dice la OMS, la pandemia. El gobierno pide extensión del estado de emergencia por quinta ocasión. Ahí está. Eso está solicitando el presidente de la República. El juez fija fianza para policía acusado de muerte de Floyd. La fijaron en un millón veinticinco, doscientos cincuenta mil dólares. Sí. En efectivo. Mira qué interesante. Eso es mucho dinero. Parece que la sociedad norteamericana confía, es decir, tienen una concepción más alta de la justicia. Y ellos saben que no significa que el hecho que pueda salir con fianza esté liberado de los cargos y de conseguir una sentencia final. El sistema norteamericano prevé fianza siempre. Algunos casos muy especiales, donde el jueves que hay una peligrosidad muy alta, entonces te da una prisión preventiva sin fianza. Pero la regla es fianza. Claro. Y ellos están acostumbrados a eso. Aquí no. Aquí se entiende que se han liberado. Exacto. Se acabó el asunto. Porque hay un sistema de justicia más fortalecido. Nosotros tenemos que fortalecer eso. Exacto. Precisamente. El reingreso del imputado en caso de que se fugue. Porque ahí hay que estar el temor de la gente. La justicia norteamericana, quince o veinte años después, te encuentran una persona que cometió un crimen. Esa es la ventaja que tiene. Esa es la fortaleza que tiene. Es increíble. Hay una historia, unas historias, que los individuos han regresado, después que han cometido sus faltas, aquí en San Francisco. Y salen con fianza. Andan ahí pavoneándose y visitando lugares nocturnos. Y es que eso crea más rabia a las víctimas. Así es. Bueno, señores, el gobierno dominicano pide una extensión del estado de emergencia. La oposición se opone a dicha aprobación. A pesar de la conocida posición de los partidos opositores en el Congreso Nacional, de no aprobar otra extensión del estado de emergencia, el Poder Ejecutivo solicitó por quinta vez una prórroga del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. En esta ocasión por 17 días, a partir del 14 del presente mes. Ya el Senado convocó para una sesión el día de hoy y la oposición ha declarado que una nueva prórroga es innecesaria. Es importante recordar que el número de casos más altos en los últimos 81 días se produjeron el domingo con 526 casos nuevos de COVID-19 para un total de 20.126 infectados en su totalidad. Vamos a ver si ustedes están a favor o en contra de una nueva prórroga del estado de emergencia al estado. El que está pidiendo. Fulvio. Bueno, mira qué sucede en este caso. Aumentaron la tasa de contagio porque aumentó las pruebas que se han hecho. Y es lógico. Si aumenta la cantidad de pruebas, aumenta la cantidad de contagios. La letalidad se mantiene igual. Ahora bien, ¿qué evidencia esto? Cada vez que el gobierno pide una extensión del estado de emergencia, viene acompañado de los informes del Ministerio de Salud Pública diciendo que hay aumento de contagios. Pueblo dominicano. Si aumenta la cantidad de pruebas, aumenta la cantidad de contagios. Evidencia que el presidente Danilo Medina está dispuesto a sacrificar todo por el proyecto político del PENCO que no tiene posibilidades. Está dispuesto a sacrificar la economía del país. Porque él entiende que con estado de emergencia le va mejor a su candidato oficialista. Aquí hay que ver qué es lo que se está persiguiendo y decirle al pueblo. El asunto de la salud del pueblo o un candidato oficialista para aprovecharse de esta situación de emergencia. Estoy totalmente de acuerdo que no se abran lugares nocturnos en la noche. Perdón, que no se abran lugares nocturnos. Vale el pliorasmo. Y incluyendo discotecas y bares y cosas por el estilo porque esto puede también ayudar. Ahora, mantener el estado de emergencia sin ningún objetivo específico, solo para beneficiar a un candidato. Eso es coger a los dominicanos de pendejos. Bueno, es evidente que para poder analizar este nuevo pedido de emergencia por parte del Poder Ejecutivo tendríamos que trasladarnos a los inicios. La República Dominicana, ni en su peor momento de la pandemia, en estos primeros días cuando veíamos de manera fúnebre cómo sacaban estos ataúdes envueltos en plástico de los centros públicos y privados, ni en ese momento se pudo controlar a la totalidad de la población. Y basta decir que más de 70 mil personas fueron apresadas en toques de queda. Ahora bien, ya lo habíamos dicho anteriormente, el estado de emergencia, lamentablemente, y los toques de queda, habrá que extenderlo durante varios meses más. ¿Por qué? Porque si usted analiza, se va, por ejemplo, a Chile, donde abrieron y tuvieron que darle para atrás. Si usted se va a Corea del Sur, abrieron las escuelas y luego tuvieron que cerrarlas por rebrote. En la mayoría de países que se han descuidado del COVID, han pagado la consecuencia. Un ejemplo de ello fue Italia, o más bien Europa, donde se descuidaron en principio y pagaron el precio, y lo pagaron bastante caro. Igual le pasó a Estados Unidos que se jugó con eso. Yo recuerdo a Donald Trump cuando decía, no, aquí estamos preparados, se jugó con eso y ha pagado muy caro, muy caro, ha pagado el precio con más de 111 mil muertos en su territorio. Igual le pasó a ayer Bolsonaro en Brasil, que se relajó con eso, decía que era una simple gripe, y ya van por 36 mil muertos, y posiblemente en la próxima semana se convierte en el segundo país con mayor cantidad de muertos, solamente superado hasta ahora por Reino Unido. Y entonces, ¿qué pasa? Para nosotros poder controlar, señores, miren, lo que está sucediendo aquí los fines de semana es terrible. La gente bebiendo romo en las esquinas, la gente juntándose sin mascarilla. Eso es, eso es, porque se abrió un poquitico. Imagínense ustedes si abrimos de manera completa de noche, si abrimos las cabañas, si abrimos todo, el desorden que va a haber aquí, la juntadera que va a haber de noche, porque tú no vas a tener forma de controlarlo. Lo que sí, como siempre he dicho, hay que supervisar al gobierno qué está haciendo. Pero sí entiendo que debe continuar el toque de queda, lamentablemente, y buscar la vuelta a las empresas que trabajan de noche, a los negocios, y, naturalmente, mantener a la sociedad, si se quiere, limitada en horario de la noche, porque es el horario donde la gente se relaja más y donde hay más contacto social. Y entonces, tenemos que tratar de evitar un rebrote en la República Dominicana si es que queremos llegar a las elecciones. Bien, Francis. Bueno, ustedes conocen mis posiciones muy claras. en el sentido de que cuando se iba a discutir, creo que el anterior periodo de extensión, ya se había dado la desescalada. Y yo dije, en este programa, que no entendía si estamos procurando la desescalada ¿por qué pedir una extensión del estado de emergencia? O hay estado de emergencia y no hay desescalada. Nos trancamos nuevamente. Yo pregunté aquí, ¿lo recuerda? Irán... Eso decía Leónel Fernández ayer también. Bueno, pero esto, tú puedes buscar... Sí, tú lo decía antes, sí. Entonces, parece ser que coincide con mi convicción de aquel momento, porque lo dije cuando se estaba pidiendo o discutiendo la extensión, pero estábamos ya hacia el miércoles, quizá lo dije jueves, que era cuando lo estaba pidiendo, porque el domingo se... Próximo a la desescalada se vencía el plazo. Y se no ha ido entrando en la psiquis. Incluso hay... Bueno, Amado entiende que no hay posibilidad de que haya sujeción a la sociedad si no hay estado de emergencia. Y yo digo que no, porque cuando se habla de calamidad y salud pública, la ley 42, que es la que establece todo el endamiaje de salud pública, la misma ley, si mal no recuerdo, en el 29 y 61, establece medidas tendente a limitar el contagio. Habla de la pandemia, habla de las enfermedades, porque toda la humanidad conoce ciclos y los estados que conocen los ciclos tiene que proveerse de leyes que así lo hagan. Y también dije que si el congreso que ha tenido una baja al entregarnos a nosotros muy pocas legislaciones que tiendan a regular la vida del dominicano, era el mejor momento para que se proyectara una ley de emergencia y seguridad ciudadana. Cuestión de que los aspectos nodales que el Estado recurriría para poder tener ciertas acciones, si pensáramos entonces en los estados de excepción y de emergencia para que el Estado pueda ejercerlo. Pero en cuanto a salud y seguridad ciudadana, una ley que regule eso bastaría para resolver los entuertos que se da, que se utilice como provecho el ciclo de excepción y estos plazos porque este Estado no ha demostrado como lo ha utilizado en campaña. Entonces, unos pueden salir y otros no en el toque de queda. Terrible. Unos pueden salir y otros no. Entonces, la desigualdad y la falta de tacto y de irrespeto por demás de parte del Estado porque se está burlando de nosotros ha hecho una pandemia su arma eficaz de hacer campaña. Entonces, ¿cuál de las dos cosas? ¿Estamos en riesgo o no estamos en riesgo? Entonces, por un lado me dice el riesgo para introducirme y cerrarme en la casa y por otro lado andamos manga por hombro y haciendo lo que nos venga en gana porque es el Estado a través de un candidato que es peor todavía porque el candidato para mí es un civil cualquiera y de vestido de cualquier inmunidad. La única inmunidad que tiene ese candidato es en el día de las elecciones que no puede ser apresado. Pero de lo contrario tiene todas las condiciones de un ciudadano común en campaña. ¿Y qué pasa con los demás? Eso es lo que ha hecho el Estado enseñarnos que para eso se utiliza el poder se usa como dijo un diputado de triste recordación que todavía está ahí no sé si repetirá de que el poder no se es pausarlo y no se enfrenta. Bueno, Carolina. Bien, nosotros estamos el estado de emergencia actual termina el 14 domingo 14 15 días más significaría que a principios de julio estaríamos terminando esta solicitud de estado de emergencia a unos 4 días o 5 días de las elecciones. ¿Qué tanto impactaría esto en el proceso electoral? Francis lo ha explicado de manera excelente. Me gustó muchísimo tu exposición. O sea, ¿cuál es la situación real que nosotros tenemos como nación? ¿Qué tanto impacto tiene el estado de emergencia actual en resolver o mantener a calma la situación del COVID en nuestro país? O sea, si bien es cierto que tú señalabas que la gente en la noche se relaja y socializa más, pero en el día lo hacen de manera igual. Entonces, como pregunta mucha gente, yo me pregunto, ¿el COVID solo se contagia o se pega en las noches? ¿Por qué es que aquí la gente anda el día completo en reuniones, en ríos, en trabajo, en los bancos, en los supermercados y en 3 o 4 horas que significaría de 7 a 12 de la noche vamos a suponer? Entonces, ahí es que va a haber el mayor impacto. Ese es el argumento mayor que utiliza el gobierno, el toque de... Recuérdate que las discotecas entonces pueden abrir hasta las 2 de la mañana. No, porque se supone que ahí habría que tomar algunas medidas como él decía. O sea, habría que tomar algunas acciones con los negocios que aglomeran personas que abren en las noches. Habría que solucionar ese punto porque no sería idóneo la apertura de lo mismo. Pero dicho esto, o sea, mi cuestionante es la siguiente. ¿Qué está haciendo el gobierno en el estado de emergencia para evitar que la gente no esté aglomerada? Si bien es cierto que hay algunos apresamientos, pero hemos visto, video, que la policía no está haciendo lo que hacía al principio de buscar lograr que la gente tenga el distanciamiento social. Nosotros vemos los sectores aquí en San Francisco de Macorís, tú mismo lo has dicho acá ayer. Nosotros vemos en la capital, en Santo Domingo, la gente está como si nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el toque de queda, el estado de emergencia no está sirviendo más que para posicionar el candidato del partido de la liberación dominicana, que aunque no lo quiera admitir la oposición, le ha sumado puntos y le ha beneficiado el tema de la pandemia. La gente no ve que se están usando recursos del estado, que lo que debe de hacer el gobierno lo está haciendo Gonzalo Castillo. La gente no ve que la cantidad de recursos invertido en un candidato que no pasaba de un 24% ha ido cambiando. La gente lo ve como que Gonzalo es que él trabaja. Pero nunca antes nosotros habíamos visto a un Gonzalo Castillo. O sea, lo vimos después que fue elegido por encima de todos los candidatos en las internas del PLD y que eso le ha costado que ninguno de esos candidatos en el proceso de las primarias que participaron lo esté apoyando. Eso no es cierto, Carolina. Yo no he visto a Domínguez Brito. Yo no he visto a Domínguez Brito. Allí está Temo, está Amarante Varela, están todos. No, no. Dominguez Brito. Todos, todos, todos. Dominguez Brito. Yo no lo he visto. Todos los candidatos. A Domínguez Brito no lo he visto. A Reinaldo Párez Pérez tampoco lo he visto. No, pero ahora tiene enfermo uno, tiene tres semanas, un mes enfermo. Pero desde el principio, mi amor, no lo apoyó. Usted sabe lo que hizo, que su esposa se fue a apoyar por la... Pero no, no. El Reinaldo desde el principio y aún ciertamente está enfermo, no ha apoyado. Ni Domínguez Brito. Eran seis. Ahora no me llegan los nombres de todos. Andrés Navarro en principio lo veíamos, pero tampoco yo lo he vuelto a ver en las campañas, en el proceso de apoyo al candidato. todos están integrados. No, pero... No están metidos de cabeza. Pero, ok, pues no lo está apoyando 100%. Porque, por ejemplo, Margarita, candidata... puede ser parte de la estrategia. Pero es que cuando tú tienes a una persona, por ejemplo, en el caso de Luis Abinader, tú ves los políticos de más alto nivel del lado de la campaña del candidato de la oposición, no me digan a mí ustedes acá que el apoyo que se le tiene a Gonzalo a lo interno del PLD hubiera sido el mismo si las cosas no se hubieran dado como se dieron en la primaria. Pero ese no es el tema. O sea, lo que nosotros entendemos preguntamos acá, ¿es necesario el toque, el estado de emergencia? ¿Es necesario que se continúe con el toque de quedas si no se está cumpliendo como debería de ser? O sea, es un toque de quedas a media. Nadie que lo diga. O sea, nadie puede decir que no. Aquí cualquiera o todo el mundo que desea un papel usted ve gente que uno sabe que no necesitan que no necesitan la solicitud de salud pública para andar luego del horario del toque de quedas en su vehículo con ella. Yo trabajo en los medios y yo no tengo la necesidad de ese documento. Yo no lo he solicitado, pero aquí usted va a salud pública y ellos pues en su buena fe usted va que lo necesita para tal o cual cosa. Y vemos la gente en altas horas de la noche en las calles. Lo he visto yo porque uno ve las imágenes y los videos y te lo dice. Entonces, en lo particular, no estoy de acuerdo con una extensión del estado de emergencia. Aunque esto es muy delicado fijar una posición así por lo que podría significar más adelante luego que haya un rebroto o lo que sea, pero mira, dijo que no y mira lo que está pasando. Pero mira, yo pienso que hay que sopesar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a quitarnos, vamos a hablar a calzón quitado. ¿Se han beneficiado todos los políticos de la pandemia? Sí, todos, oposición y gobierno, unos más que otros. ¿Por qué? Porque todos han visto la posibilidad de salir a la calle con el estilo clásico del populismo de este país, del populismo en la política de este país y todo el mundo ha salido a eso. Ahora, ¿qué es lo que ha habido? Que indudablemente el que tiene el guante, la pelota y el bate, si dijo que me voy para mi casa con todo mi equipo se acabó el juego. Y eso es lo que ha hecho. El que tiene el guante, la pelota y el bate se ha aprovechado que es el gobierno. Eso estamos claros. Ahora, si tú sometes, si tú pones en una balanza la situación y dices lo siguiente, vamos a ver, hay posibilidad de que el Estado pueda enfrentar la situación con una ley. Eso puede ser una salida, puede ser una posibilidad y ciertamente yo creo eso. no comparto la tesis de Francia en el sentido de que la ley de salud habla de medidas, pero no habla ni tampoco permite el hecho de que tú suprimas derechos fundamentales, que ahí sí tiene necesariamente que ser por una ley. Que sería un tema. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho constitucional que no se puede limitar a menos que no sea por ley. Entonces, ahí se le podría complicar para obtener limitar algunas cosas producto basado solo en esa ley. Eso puede ser. Y lo segundo es poner en la balanza el hecho de que hay mecanismo para evitar que el gobierno se beneficie de esto o es necesario el estado de emergencia producto de la situación. Hay que verlo desde diferentes años. Si tuviéramos una junta que haga cumplir la ley y el control del gasto de los partidos en campaña y la igualdad incluyendo la inversión que se hace en los medios de comunicación está dado en la ley electoral. Si aquí hubiera una junta que se respetara y que verdaderamente fuera imparcial y no estuviera arrodillada a los intereses pudiéramos tener la elegancia del cumplimiento de las normas y el control de cada candidato porque óyeme esto yo estoy claro de que si hay inversión por parte de sectores en la política lo tienen todos por igual pero este tiene y el doctor leónel fernández hablaba que yo todavía me estoy preguntando 100 mil millones de pesos que han invertido que lo dice él pero que lo dice él porque son de las acusaciones alegres que se han hecho en política es muy fácil tú venir a decir esto es así buscando buscando no creo tampoco que leónel se preste a dar un error como lo cometió el mismo cuando habló de eso es muy delicado no creo que leónel se preste para hablar que no podemos venir aquí a compartir todo lo que se dice vamos vamos a una llamadita que tenemos yo lo asumo están quedando malos periodistas también muchos periodistas que tienen que subir post y tienen que borrarlo de una vez vamos a una llamada que tenemos a ver que nos dice la amiga televidente que está al teléfono adelante que se queda resongando como decían los viejos antes buenos días buenos días se quedó resongando se fue la llamadita vuelve y llame yo quiero preguntarle algo doctor está en el aire doctor doctor sí señor de la misma manera que se da por decreto que los colmadones no pueden abrir después de tal hora o que no se puede consumir alcohol tal día de esa misma manera no se puede restringir esa vida nocturna sin necesidad de un plan de emergencia precisamente la ley incluso insta a través del poder ejecutivo a su ministro de interior que es el que regula las horas nocturnas de diversión otra pregunta otra pregunta ahí está un candidato tener a su disposición el ministerio de obras públicas tener a su disposición el ministerio de salud pública tener a su disposición el plan social tener a su disposición la cancillería tener a su disposición cuantos ministerios más todo lo que quiera entonces los medios más importantes el ministerio de salud y como tú vinculas eso a esa institución de convulsar como se puede eso medir cuantificar de acuerdo al presupuesto que invierten eso es fácil aparte de los 40 mil millones de AFP de los trabajadores tenemos una llamada adelante buenos días me voy a agregar algo después de la llamada si si me escuchan si señor quien nos habla si buenos días mi nombre es Juan Alvarado desde la instancia hermana Mirabal hola hola si mira no es la conciencia lo que determina el ser es el ser social lo que determina la conciencia eh hermanos parte filosófica un por ejemplo aquí no se ve a Milka Romero por ningún lado por ningún lado por ningún lado simplemente Franklin Romero está en todos los lugares pero a Milka es un hombre enfermo señor vamos a someter eso a debate tiene una situación o sea tal vez él no lo sabe explica se lo aclara entonces debería por lo menos preguntarlo si me permite oye la langa ya eh eh vamos a ver pero déjalo hablar no por Dios es necesario escuchar si me permite expresarme eso es muy sustancioso hombre enfermo por ejemplo tú le estás discutiendo a Silvio a Pulvio de que eh Lionel Fernández es Lionel Fernández que está hablando y que importa oye y que importa que sea Lionel Fernández porque que importa que sea porque sea Lionel Fernández porque sea Marito Zapeto porque sea Gonzalo Castillo no se lo puede debatir o sea ese ese pero por Dios pero por Dios pero por Dios un abrazo fuerte fuerte pero piensa piensa dos veces te quiero no así no ah porque Lionel Fernández ya es palabra de rey otra cosa que lo que no comete Lionel Fernández son las debilidades de Marino Zapete y la que tú te refieres otra cosa es muy es muy bajo cuando Lionel se ha tenido que detractar vamos a Julio que concluya la idea de hace un momento otra cosa que quiero concluir es lo siguiente es terrible 40 mil millones de pesos que fueron cogidos tomados de la AFP de los trabajadores y ahí están las acusaciones señores ahí están que fueron tomados para hacer política más todos los ministerios que hemos mencionado van a aparecer dominicanos hasta en Alaska que Gonzalo va a tener que irlo a buscar en aviones solamente vuelan lo de ellos no hay permiso para vuelos comerciales todos los ministerios que hay y otra cosa el gobierno va a meter todas esas informaciones de contagio a mil quinientos a dos mil para meter miedo porque en base de miedo es que quiere que la gente no vaya a votar gracias adelante hoy lo estoy diciendo hoy lo estoy diciendo aquí hoy lo estoy diciendo a aprobar responsablemente queda grabado y queda grabado si fuera responsable va a empezar con la sirena buenos días como estamos quien nos habla buenos días pero ven acá porque se chantan en ese programa es para hablar o es para el PLB para qué que se chantan ahí para el PLB bueno pues es la democracia yo puedo decir lo que yo quiera ese es su derecho me va a limitar también bueno que te importa porque es que la pregunta amigo es me va a limitar mi derecho a expresarme oye de cien gente hay cinco que están de acuerdo con la atención de los veinticinco pero que importa todos los amigos tú defiendes tú no prefieres pero ya que criterio pero me va a limitar mi derecho a expresarme bueno pero esa es la democracia esa es la democracia hay una que quieren ver hay una llamada miren finalmente yo trato de finalmente hay una cosa miren aquí lo que está en juego básicamente y lo que demuestra lo que está pasando es lo siguiente primero negarle al al presidente de la república en medio de este momento el tema de la de la emergencia del estado de emergencia implica oye eso implica un remiendo a la a la política y a la democracia nuestra sobre todo a la política pero el hecho de que se utilice ese estado de emergencia para asuntos non santum también implica un remiendo a nuestra a nuestro sistema político porque en definitiva aquí lo que está en juego es un tema de instituciones señores aquí lo que está en juego es la realidad por la que nosotros nos estamos desenvolviendo como nación la debilidad de nuestras instituciones porque porque un presidente de la república un presidente de la república utiliza el medio el momentum para hacer cosas y por otro lado lo único que tiene la oposición es negarle a través del de votar en contra exacto es negarle el hecho de que no tenga esa oportunidad no hay otro mecanismo para que las dos cosas puedan convivir en el sentido de que realmente hay una situación que tenemos que enfrentar una situación de salud tenemos dos llamadas me parece adelante buenos días buen día si buen día si díganos quien nos habla y de donde quien para pedirle al funcionario del programa que si ya no va a dejar hablar el televidente que no hablan los teléfonos para que la gente hable que espere que el pueblo se preside y después pone su posición yo creo que eso es justo entonces para hacerle una pregunta y él le está de acuerdo dígalo pero una gente no puede excúsame caballero pero una gente no puede llamar a limitarme mi derecho de expresar vamos a ir adelante buenas si buenas estoy llamando para decir lo mismo que dijo el señor ah pues la señora se fue buena si si adelante escuchamos estoy llamando para decir lo mismo que dijo el señor yo entiendo que el espacio el tiempo de yayán es cuando se lo dan todo ahí entonces si uno llama es para que escuche lo que uno dice porque escuchar a que habla es tener buenos modales claro entiendo yo yayán puede rebatir después que uno llame porque el tiempo de uno llama es limitado porque tiene programa entero claro yo estoy de acuerdo lo que usted no puede llamar es a limitarme mi derecho de expresarme por ejemplo que yo no puedo defender al panel escúseme usted me está limitando el derecho mi hijo ahora que yo estoy oye oye señor si tiene razón no 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 te pongo en esa línea carolina porque yo lo que estoy debatiendo pero que tú estás haciendo lo mismo que tú pide que haga no pero que yo es que el derecho lo que pasa es que hay gente que le pica lo que yo digo hay gente que le pica lo que yo digo claro muchísimas gracias disculpe le iba a decir algo más pero entendemos perfectamente su punto hay gente que le pica lo que yo digo se está cortando un poco la señal con usted pero mira yo quiero ayudar un poquito en la discusión porque yo he establecido que hay mecanismos por las cuales en momentos de salubridad pública se reúne toda la fortaleza del estado en torno al ministerio de salud eso cuando hay institucionalidad pero eso es lo que debemos de propiciar y no seguir con estos engaños las pruebas ha comprado el ministro el ministro el ministro el 42 tú busca las autoridades de salud y sus atribuciones tú busca en cuanto a lo que son las pandemias tú buscas en la seguridad señores para tú abrir un negocio vamos a hablar de un negocio nocturno que todos los negocios tienen que tener un permiso de salud pública sí lo puede suspender salud pública sí o no claro que sí yo te voy a hacer una pregunta ahora entonces cuando tiene esa condición de que se registra incremento de la infectación está diciendo que los derechos tuyos de movilidad infectado y no infectado se limitan por esos reglamentos que la misma ley les reviste incluso tiene carácter de algo asil y de policía bien adelante buenos días buen día sí buen día dama adelante ellos me dejan hablar lo que alguna gente lo que quieren es que yo que no diga lo que pienso que yo quiero matar para defender el PLD lo que yo pienso esa es la democracia el pueblo por él defiende a Liones por qué dime hola cómo fue es que pica entonces aquí me defiende a Liones defiende su partido porque cuando estaba Liones todo era bien ahora que no está Liones no Liones sigo yo con Liones tú no te fijas que yo soy coherente yo sigo con Liones soy coherente y yo lo he dicho aquí esto no es nada de mira yo no he venido aquí a hablar con una cara y demostrando otra yo siempre he dicho soy político soy de un partido y creo en esto vamos a hacer un ejercicio muchísimas gracias vamos a hacer un ejercicio rapidito un minuto vamos a hacer un ejercicio rápido acá con los cinco la pregunta del día es la siguiente está usted de acuerdo con la extensión del estado de emergencia o la solicitud que hiciera el presidente Medina yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes con un sí o no porque no puede ser para medias